Saludos a los caporales de Rancho de las Águilas y es el rey Juyachay Unos nacen con estrellas, otros tienen que buscarle Esas oportunidades para salir adelante Recuerda Santiago Luis, cuando no había ni pahuaraches Fuego herfano en su infancia, pero creció gracias a Dios Hay días que fueron buenos, y días que no comió Con ganas de superarse, de su pueblo un día salió A tierras americanas, el destino lo llevó Trabajando con esfuerzo, un proyecto inició Criando ganado de engorda, su ranchito allí comenzó Y para su esposa y su hermosa hija, ahí le van los saludos con mucho cariño Y puro JMS, la empresa del corrido Empezó a calar sus toros, unos fueron de reparo Los metió a su corraleta, así lo cuenta Santiago Los llevo a un jaripeo, dando buenos resultados San Francisco Rancho Nuevo, Acatlán de Osorio, Puebla Surge una ganadería, los jinetes la respetan De nombre Rancho Las Águilas, para jugar donde quieran Agradecido con Dios, por todo lo que le ha dado Santiago Luis Solís, los saluda de su rancho A toditos sus amigos y gente que no ha apoyado